Buenas a todos, hoy os quiero presentar mi nueva adquisición, el Dell Inspiron 5000 de 14 pulgadas, 2 en 1. Me gusta mucho porque es pequeño para viajar, 14 pulgadas, entonces es muy práctico para poder llevarlo a cualquier lugar, más que uno de 15,6 o incluso uno de 17. A ver, pues os lo enseñaré más a fondo. Es una categoría superior al que tenía anteriormente, aquí arriba os voy a dejar la reseña del otro ordenador. ¿Y por qué es una categoría superior? Para empezar, porque tiene el doble de memoria RAM, tiene 16, el otro tenía 8. Almacenamiento interno tiene lo mismo, que es lo que menos me preocupa, ya que todo lo que sea de memoria interna, todo lo guardo en discos externos, ¿por qué? Por seguridad, se me pierde uno, se me rompe, lo tengo con el ordenador, aparte de que necesitaría muchísimo almacenamiento al grabar en 4K, todo va a venir mucho mejor en discos externos, por seguridad, para tenerlo separado. Y luego el microprocesador es un i7, el otro es un Ryzen 5, quitando marcas si Intel o Ryzen es mejor, está claro que un i7 es superior a un 5, y más que nada, este lo utilizaré para temas de trabajo. El otro a lo mejor dejaré un poco más para temas de ordenador secundario, ¿por qué? Porque este ordenador me va a permitir lo que el otro no me permitía, hacer un directo, abrir distintos vídeos, ahora lo veréis, muy rápido, hacer un directo, abrir vídeo, renderizar, enviar vídeos a la misma vez, a veces necesitas hacerlo todo a la vez, porque no disponer de mucho tiempo, entonces es completamente imposible tener suficiente memoria para poder hacerlo todo. Entonces creo que va a venir muy bien, va a seguir siendo muy práctico para viajar, y como ya os he dicho, es dos en uno, tiene la facilidad de poder convertirlo en tablet así de rápido, y aún así, mirad, muy práctico, muy rápido, de abrir, se gira automáticamente bastante rápido, y la verdad es que es genial. Entonces, bueno, vamos a enseñaros las características, las técnicas, ya os he mencionado más importantes, os dejo abajo en la descripción del vídeo el link de compra, ya os informo, está por unos 1000€, depende de ofertas, de dónde lo compréis y demás, y cualquier cosa que tengáis, bueno, es comentario, y bueno, también tenéis el enlace, como os digo, para las características técnicas. Por lo tanto, vamos a ello, continuamos. Bueno, y aquí tenemos la caja y todo lo que queréis. La caja, pues bueno, lógicamente, es una caja de ordenador, viene muy bien el gel de gilicona, para que no coja humedad, los cables de carga, perfectos, y aquí tenemos algo de información y guía de usuario y las cosas que tampoco parece que tienen mucha importancia. Bueno, respecto al ordenador, aquí os enseño el cable para cargar, la conexión, el conector HDMI, un USB tipo C. Aquí tenemos, para meter la tarjeta, por ejemplo, del móvil o de las cámaras, cualquier cosa, para poder conectarla mucho más rápido, sin necesidad de cables. Otro puerto USB que viene bastante bien, que traiga al menos dos, y para conectar los auriculares. Y esto que trae aquí, sinceramente, no puedo engañar, no tengo ni idea para qué sirve, pero bueno, parece que es como algo para aganchar un candado o algo así. Bueno, para tema de peso, dimensiones y demás, para no hacer muy extenso el vídeo, os voy a dejar aquí abajo la descripción del vídeo, y vais a ver que... todo con buena información. Ya habéis visto, encendido automático, al abrirse, todo se puede configurar, por supuesto. Y bueno, ya lo veis, pantalla de 14 pulgadas, me gusta que es el borde muy, muy, muy fino, por lo tanto no desperdiciamos tamaño. A ver que lo pongo un poco más, ahí, que se vea bien. Botón de encendido, es táctil, y la verdad es que viene muy bien, para no tener que estar metiendo códigos ni demás. Y bueno, aquí ya veis también, os voy a enfocarlo, un ratón bastante amplio, de un dedo más o menos de amplitud, y ahí tenéis un i7, que es un procesador de los grandecillos. Para temas de precio y demás, pues ya os digo de que os voy a dejar aquí el enlace de compra y ya os informáis vosotros, alrededor de los 1000€, ya os digo que está. Una de las cosas que sí que veo es estos huecos, quizás le podría haber dado un poco más de espacio incluso a las teclas, y hubiéramos ahorrado aquí esto. Y bueno, como ya veis, tampoco trae teclado numérico, me parece bastante bien, ya que apenas lo uso. Y bueno, aquí también ese, a ver si sale, pongo un poco para atrás. Aquí tenéis la... vamos a acercar la cámara. Para poder bloquear la cámara, no hace falta poner el típico papelito que siempre se pone. Y bueno, como ya os digo, se puede poner modo tablet. Ya veis, y poder verlo así sin ningún tipo de problemas. Ahora en el encendido, veréis también, la pantalla gira automáticamente a una gran velocidad. Y bueno, los altavoces los trae uno aquí y otro aquí. A cada lado da un efecto de estéreo bastante bueno. No los trae simplemente aquí o aquí abajo. Viene bastante bien, que viene a cada lado. Y bueno, vamos a proceder al encendido y vamos a ver qué es lo que tarda. Bueno, vamos a meter la contraseña. Ahí la habéis visto. Muy, muy rápida. Y ahora a continuación, pues bueno, vamos a encender algunos programas y vamos a ver la velocidad que tiene. Vamos, por ejemplo, también a reproducir algún vídeo del canal para ver qué calidad de sonido tiene. La pantalla, yo os informo que es Full HD, o sea que tiene bastante, bastante calidad. Pero bueno, aún así, quiero ver... A ver, que lo acerco un poco más. Vamos a centrarnos ya un poco más en la pantalla. No sé si se apreciará muy bien, pero bueno, ya os digo que la calidad es bastante, bastante buena. Vamos a ver, por ejemplo, algún vídeo. Bueno, y aquí ahora tenemos el volumen al 15. Vamos a dar algo más. Así se oye al 50. Ya lo veis, vamos a ponerlo al máximo. Ya lo veis, calidad de audio bastante buena, calidad de vídeo y de pantalla bastante buena. La verdad es que bastante contento con la nueva adquisición. Bueno, vamos a bajar un poco el volumen. Y vamos a ver cómo responde. Le vamos a dar que no, que si no se nos va el vídeo. Y aquí lo veis, perfectamente el modo tablet. Vamos a ver. Ya veis que gira con muchísima rapidez. No pierde nada de calidad. Mucho más cómodo, impresionante. Ya lo veis, muy fino. Pero bueno, ya os digo, todas las características las tendréis en la descripción del grupo. Del vídeo, perdón. Bueno, vamos a salir, vamos a pausar y vamos a abrir bastantes vídeos. Vale, que trabaje un poco y vamos a ver si se calienta, si no se calienta. Aquí lo tenéis, ya estamos abriendo bastantes imágenes. Vamos a abrir también otro buscador, Microsoft Edge. Bueno, ahí está sonando todo de fondo. Vamos a quitar el sonido. Bastantes cosas. Vamos a ver, por ejemplo, algo de, por ejemplo, Facebook. Vamos a dejarlo buscando. Y mientras tanto vamos a volver aquí y vamos a ver cómo busco aquí Facebook. Veis, se abren las pantallas bastante rápido. Facebook. Ahí lo tenéis, velocidad bastante amplia. Ahí lo veis, todo bastante, bastante rápido. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que tenéis algún comentario o cualquier aclaración. Aquí lo tenéis. Nos vemos. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Gracias.